Nissan confirmó la Frontier. Es la pick-up que en dos años se producirá en Argentina, pero llegará antes importada de México. Será lanzada en enero con doble cabina y motor turbo diesel 2.3 de 190 caballos. Además, habrá versiones 4x2 y 4x4 con cajas manual de 6 marchas y automática de 7.